Baila papá, baila papá que todo está bueno Baila papá, baila papá que todo está bueno Y me acostumbres a vivirse a tu modo Y aunque nunca fui a un ser conforme Y me enseñaste así una clase de amor Con tu experiencia especial Y lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión Tus depresiones y mal humor Caprichosa, bellillona, argenta haciendo el amor Y en punto obsesión Con pasión yo la pedí Y es que está buenísima Ya no me pidas mamá no puedo darte Amarte como un loco lo que más quisiera Ya no puedo mentirte y ya está aquí en mi alma Mi cobarde corazón Ay muere por ella y qué Me duele ver que en ti crecen ilusiones Y mientras tanto yo no quiero hacerte daño Tú me lo has dado todo Tú me lo has dado todo y ella me ha olvidado Qué irónico ver que hoy yo la sigo amando Y qué Ella y tú me hago Me tiene loco y desesperado Ella y tú me hago Me tiene loco y sin saber qué hago Ella y tú me hago Me tiene loco y desesperado Ay me tiene loco y sin saber qué hago Ella y tú me hago Ay me tiene loco y desesperado Me tiene loco y desesperado Y cómo Quiero ver a toda la gente Que aguantó hasta la madrugada con la mano arriba Con la mano arriba el joda Oído Con la mano arriba y la palmita Baila mamá Baila papá Que tú está bueno Yo quiero que toda la gente Me acompañe con ese coro Duro todo el mundo Baila mamá Baila papá Que tú está bueno Baila mamá Baila papá Que tú está bueno Porque yo me voy a gozar contigo Baby Baila papá Que tú está bueno Baila papá Baila papá Mujeres de Arrona Baila papá Baila papá Baila papá Baila papá Gracias.